Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a algo muy diferente que nunca he traído al canal, lo habréis visto en el título Brawl Stars Hace dos años que no juego a Brawl Stars, he visto que se está poniendo de moda, me ha entrado la curiosidad de jugar otra vez Porque yo empecé a jugar cuando salió, estuve jugando bastante tiempo, bueno bastante, a ver, más o menos Y luego lo dejé porque me aburrí, y ahora no para de salirme vídeos y gente que juega de alrededor mía Y digo, oye, me apetece descargármelo y vamos a grabarlo ya que estamos, ¿no? Y entonces pues como podéis observar, aquí estamos, estamos en Brawl Stars Vamos a jugar unas cuantas partidas, pero antes vamos a ver un poco todo lo nuevo Esto es el pase de batalla, esto no sé lo que es, o sea, esa estrella que se puede abrir cuatro veces, legendario ¡Hostia! Sprout Ah, nuevo Brawler que me ha tocado Ah, esto es como los cofres, ¿no? O sea, creo que he oído, habían quitado los cofres Y ahora lo que tenemos es esto, súper especial, que no es legendario Vale, ¿y cuánto vale el pase de batalla? El plus doce huracos, el normal, vale, ocho Está el competitivo, que esto creo que no estaba antes Molaría darle al competitivo en directo y tal, o sea, esto lo haré en directo también, jugaré este juego en directo La famosa tienda, que más o menos es igual, mira, 13 aniversario Y con el jugador Segundo aniversario ¡Ey! Que le doy a las gemas Y el primer aniversario ¡Ey! Vale, ok, está bien ¡Ey! ¿Cuántos Brawlers hay ahora? Hostia, yo cuando jugaba los tenía casi todos, ¿eh? Y ahora hay el triple En fin, después de mucho lío y de estar mirando y toquiteando Vamos a jugar la primera partida, Ballon Brawl En modo de juego que era mi favorito Está jugando fuera de cámara para que todo se viese bien y tal Y sí se ve bien Y además, he de decir que llevo rachas de tres, ¿eh? Llevo rachas de tres Pero estaría que la primera partida del día la perdiésemos, ¿no? En su momento, Dinamite no se me daba mal Tengo que decir, o sea No soy el mejor del mundo Pero... Pero tiró una ulti Que no da absolutamente nadie Mato al final y marcamos gol Esto es saber jugar de una manera muy buena Que nadie comprende todavía ¡Ey! Espérate que va a dar loco, ¿eh? Intuyo que yo me he quedado muy abajo en trofeos Y que probablemente la gente que haya ¡Ay! Que estoy mirando las OBS Este tío va con un lag de la hostia Probablemente la gente que haya Sea mala, ¿no? ¡No! Morí Vamos a tirar de Dinamita Para romper eso Y luego marcar con más fácil Pero esta parte ha sido asistencia de la hostia La soy muy bueno Te lo has pasado... Me lo he pasado genial el juego No sé de qué sirve decir que te lo has pasado bien Pero me lo he pasado genial Eh... Vamos a cambiar de modo de juego A ver... Eh... Competitivo Como me llama la atención Vamos a jugar atrapajemas No, pero tú no, fuera ¡Fuera, bicho! Y eso que se ponen así Que se cambia la imagen ¿Qué coño es? No lo sé A ver, no tiene pinta de que haga mucho daño en mi personaje Y tampoco tengo mucho rango de ataque No me gusta mucho ¡Ah! Rebota, rebota, rebota Y en tu culo explota Amigo mío Vale, vale Eso me mola, eh Eso me mola Perfecto Nos hacemos con el dominio Claro, claro Con el rebote Y si se pueden hacer cositas ¿Traspasa el muro? No, no traspasa el muro No sé hasta qué punto rebota Tampoco Pero me gusta, me gusta ¡Pum! Primera kill ¡Pum! Segunda kill Una vez que empiezas no paras Venga, muro Toma Estamos aquí disparándole Tiene que estar por aquí Y efectivamente aquí está Adiós Se ha muerto Que tenía todas las gemas Un clásico, ¿no? Si me preguntan Un clásico Qué raro, eh ¡Ustia! ¡Me piro, bandido! Encima hemos puesto Un muro excelente ¡Oh! ¡Qué carrileada, eh! Esta partida la gano yo, eh Esta partida la gano yo A mí... A mí no se me discute Como no me dicen En el MVP de esta partida Mato gente Vale, buena victoria A ver, vamos a ver Qué he hecho yo Sí que es verdad Que he empezado mal Pero... ¿No hemos ido remontando? El estelar al otro Pero... ¿Qué es esto? Me está timando el juego Vamos a jugar Paraíso destructivo No sé qué coño es esto Este modo de juego No lo había jugado nunca Creo No estaba cuando yo jugaba Creo A ver De momento No entiendo Qué se tiene que hacer Lo iremos entendiendo 0 y 10 Hay que hacer 10 kills Muy pocas me parecen, ¿no? 10 kills Bueno, no te creas Primera baja Que soy muy bueno Y el tío es muy malo Eso sí que ha sido malo Fallar ese tiro Vale, porque tiene una torre encima Lo es un hombre No lo sé Pero bueno, segunda kill ¿Podemos coger el cadáver? No Sé que había Que lo pusieron No sé cuándo Yo jugué a eso una vez al menos Eso sí con mi móvil Ni siquiera Pero la cuestión es que Sé que había Como... Buscar y destruir Decautlutis, ¿sabes? Que si morías No reaparecías Estaba guapo Eran 4 bajas Ah, pues sí Es hasta 10 No es mucho, hay 10 Vamos a poner un muro ahí Porque me he cagado La verdad es que... Creía que me mataban Bueno, pues... Victoria facilísima Digo yo, ¿eh? No nos ha costado mucho A ver, todavía no hemos ganado Y más faltaría Que estuviese ahora El mayor café de la historia Toma otra baja de Daniel-san Se le pongo todo el muro ahí A ver, la ulti no está mal, ¿eh? Pero sí que es verdad que... Situaciones muy precisas A lo mejor En Atrapagemas puede ser interesante Pero bueno Hemos ganado con una facilidad Que es que va a dar tiempo De otra partida Vamos a jugar otra vez Este modo de juego Con Piper Que recuerdo que cuanto más lejos Más daño hacía Si no me equivoco Si el mapa es el mismo Que lo es Es un buen personaje Yo creo Es un buen brawler, ¿no? Aquí futuro jugador de competitivo Pero... Fuera bromas Creo que es una buena elección Creo que nos va a ir bien, ¿no? Porque es larga distancia el mapa Ponerte un brawler A corta distancia en este mapa Pues hombre Si eres muy bueno Pero si no... Por cierto, ¿por qué suena el Baby Shark En el juego ahora? Baby Shark no tiene dos años mínimo también Vale, a ver Empezamos mal Pero aparece Daniel Y soluciona un poco... Nos da aire Vale, yo huyo Vean mis compañeros prácticamente muertos Uff, soy muy bueno, ¿eh? Soy muy bueno Tenemos un jugador inactivo Perfecto Un FK Nos viene muy bien A ver, nos están haciendo mucha presión Nos tienen encerrados Como... Como quieren Qué importante hubiese sido acertar eso También eso otro Vale, mi compañero lo mata bien Que no nos den, ¿eh? Que si nos den... Bah, tío Es que es muy malo el compañero ese Pero si es que está quieto Vale, a ver Bien, he conseguido matar la torre esa Vale A ver 5-5 Con la tontería vamos a empate Estamos jugando solamente el arquero y yo Porque el otro, tío, es malísimo Buah Les ha rozado, ¿eh? Les he peinado Les he vuelto a peinar Vale, bien Mortero asqueroso Bien Se lo carga 6-6, ¿eh? El tío es que es muy malo Joder Han salvado al mortero de morir, ¿eh? 6-8 Ese tío va a morir instantáneo Pero es que es muy malo Es que se suicida No, 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 tío A un toque No, y me muero yo el último Qué desgraciado soy Dios Es que es muy malo, ¿eh? El de la izquierda del todo ¿Cero kills? Han muerto 5 veces Es que, claro, así con jugar así Bueno, yo no oso irme con derrota Vamos a jugar una última definitiva Y esta vez ganando Hay que tener muy buena precisión con la Piper esta A ver si es que se llama así Creo que sí Creo que se llama Piper, ¿no? Ojo que en el otro equipo también hay una Hay una Se llama Icardi Oye, yo quiero tener eso Que cuando empieza la partida La foto se pone ahí chula Es una tontería realmente Pero yo quiero esa tontería Esa tontería la quiero yo Vale, a ver Es que hay que jugar con mucha cabeza Porque 10 kills son pocas kills Pero si juegas safe Pues... Pues bueno ¡Guau! Me ha reventado ¿Qué cojones es eso Que estaba disparando el de la izquierda? Dispara como globos Vale, bien Muere, perfecto Perfecto ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡No muero al menos! O sea, al menos no muero Que ya es de agradecer Para mi equipo Pero tampoco mato, ¿eh? Dejo tocado Sí que es verdad, ¿eh? Si tuviese un buen compañero Si pierdo siempre Por culpa de los compañeros Nunca será culpa mía Vale, esa tía tiene que morir Vale Te he dado uno Pero no caerá A segunda ¡No! Pero estás tú por ahí Vale Me he hecho una kill Me he hecho una kill, chat No he utilizado La ulti En la partida de antes Pero es que es una ulti Para escapar realmente Vale, vale Lo que acabo de fallar ahí Es para borrarme el juego No subir el vídeo Por vergüenza Ah, que ya hemos ganado ¿Qué cojones? ¿Pero yo qué he hecho En esta partida? Aparte de... Ah, dos kills Hombre, me he hecho dos kills Y no he muerto Quiero decir Es una buena aportación En fin, vamos a finalizar esto Abriendo esto Epic Wow, doscientas maneras es épico Yo quiero un brawler Técnicamente es que No es tan difícil que me toquen brawlers ¿No? Porque no tengo ninguno casi Toma, más mil de esto Vale Pues muy bien Pues muchas gracias Por participar Que es lo mejor que das gratuitamente Esto Legendario asegurado Había legendario asegurado En el de antes Y yo me he venido arriba O me he tenido mucha suerte No lo sabremos Bueno, sí Vosotros sí que lo sabréis Y yo cuando mire el vídeo De nuevo también Pero bueno Vamos a dejarlo ya por aquí Para los curiosos Al que más utilizaba yo Era Dinamique Al de las dinamitas Con quinientos justos Luego el arquero O sea, el arquero me dice bastante León Ok Así que bueno Yo ya me despido por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Diferente con lo que subimos Normalmente al canal Pero me apetecía Si os gusta Habrán más Porque me lo he pasado bien Así que Nada más Nos vemos Un saludo hasta la próxima Y adiós